¿Qué va a pasar con los pactos? La figura del señor Rajoy es una condición sine qua non para pactar o no pactar con el Partido Popular, en el caso de que sumaran las fuerzas suficientes en el Congreso como para investir a un presidente del Gobierno. No, aquí no hay vetos. Lo que es evidente es que los votantes de Ciudadanos quieren cambios, quieren reformas, quieren regeneración y tenemos derecho también a querer un cambio político en este país, tendiendo la mano también a los votantes del Partido Popular, que como hemos visto en las encuestas, también muchos quieren que se regenere ese partido. Por lo tanto, si me permite, yo respondo claro, por supuesto que habrá acuerdos. ¿Alguien piensa que se puede gobernar este país sin acuerdos? Cuando los españoles han decidido legítimamente que no hay mayores absolutas, hay que llegar a acuerdos. Pero la pregunta, si me permite, no es tanto con quién, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para tapar la corrupción? No. ¿Para qué? ¿Para aplicar un modelo fracasado como el de Grecia? No. No. ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? No. Ahora bien, si queremos cambios para mejorar la educación de España, sí. Si queremos ayudar a autónomos y emprendedores, sí. Si queremos ayudar a los trabajadores a tener empleo digno y de calidad, sí. En definitiva, ¿acuerdos por sillones? No. ¿Acuerdos para cambiar España? Por supuesto. Tenemos que terminar. Ha llegado el momento final. Sí, hay un recorte de tiempo por el que tenemos que terminar a una hora determinada. Ya sé que ustedes están viendo que faltan todavía unos segundos, pero no queda más. Y al público, al público que nos sigue a través de distintas emisoras de radio y televisión, decirles que aquí termina este debate a cuatro, el único debate a cuatro que hay en estas elecciones, y que esperemos que por lo menos este debate haya sido útil a todos ustedes para saber, para decidir cuál va a ser el sentido de su voto el próximo día 26 de junio. Nada más. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.